El director del Tecnológico de Morelia informó que jóvenes estudiantes de esta institución pública se han posicionado a nivel nacional como la principal proveedora de mano de obra a empresas nacionales e internacionales. La alianza estratégica con el TEC de Morelia sigue más vigente que nunca. En esta ocasión, siete jóvenes estudiantes, todavía estudiantes de diferentes carreras de nuestro tecnológico, estuvieron haciendo residencias profesionales y el Tecnológico de Morelia se posicionó como la institución que más estudiantes recibió en verano por parte de la empresa Tenaris Tanza, donde se les cubren los gastos de estancia a los muchachos, un apoyo económico y en esta ocasión también la promesa de implementar por parte de Tenaris un incremento en las becas Roberto Roca que ya se les entregan a los alumnos que oscilan entre los 10 mil a 12 mil pesos mensuales. El 40% de los alumnos que salen ya están titulados, expuso. Generalmente se logra que el 100% logre titularse. Señaló que en promedio al año ingresan de esta casa de estudios 300 alumnos. De las carreras que se van a graduar los jóvenes, debo decir que no solamente hay graduación del área de licenciatura, se graduan en maestría. Vamos a tener graduados entregándoles su reconocimiento por la culminación de su maestría a jóvenes egresados de la maestría en materiales, en eléctrica, en electrónica, a graduados del doctorado de eléctrica y de las 11 carreras de licenciatura que tiene nuestro tecnológico sumada a las 12 carreras de la modalidad abierta que es administración y contabilidad que suman un poquito más de 300 egresados de las diferentes carreras de nuestra institución. El director hizo un llamado al gobierno estatal y federal a generar condiciones para atraer inversiones al estado a fin de que los jóvenes puedan ubicarse en áreas especializadas. Creo que debemos aprovechar la oportunidad para hacer ese llamado al sector empresarial, pero sobre todo también al gobierno federal y estatal, pues para que se pueda dar la posibilidad de atraer algunas empresas al estado y permitir, porque creo yo que uno de los puntos importantes para que una empresa se pueda posicionar en un estado es aparte de los beneficios fiscales y de los beneficios económicos que puedan dar el municipio, el estado o la federación, que exista mano de obra calificada. El Instituto Tecnológico de Morelia es una de las instituciones que se ha convertido en proveedora de mano calificada a empresas nacionales e internacionales. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.